El abogado de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, México, Mario Velázquez, espera que se respete el debido proceso de extradición de su patrocinado. El defensor jurídico considera que el caso se está llevando de forma muy acelerada. En abril de este año fue capturado en su lola Javier Duarte. México lo requiere por hechos de corrupción en Veracruz. En el Tribunal Quinto se ordenó prisión preventiva para el exfuncionario mexicano por 40 días. En ese tiempo México tenía que enviar a Guatemala la solicitud formal de extradición. El Tribunal Quinto espera el documento respectivo para programar día y hora para la audiencia. Entonces se procede a señalar una audiencia de ofrecimiento de prueba, mediante la cual se recibe tanto la solicitud, la prueba que se acompaña, tanto de la Fiscalía como de la defensa de Javier Duarte, y en esa audiencia se señala, dentro de un plazo que dice la ley, de 10 días mínimo y un plazo máximo de 15 días para establecer la audiencia. La decisión sobre aceptar o no ser entregado a la justicia mexicana es una decisión que Javier Duarte tomará con su abogado defensor cuando reciban el documento de acusación. La primera es oponerse a la documentación que mande México. La segunda sería allanar si la teoría es una entrega voluntaria. En este caso, nuestra obligación como abogados del señor Duarte es darle el mejor consejo jurídico en función de que se cumpla con el principio de especialidad que tiene la ley. El principio de especialidad quiere decir que él no puede ser requerido por México por otros delitos que no sean por los que fue detenido preventivamente. Según Velázquez, las condiciones en que vive su patrocinado en la cárcel, los matamoros en la zona 1, mejoraron después que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Ahora ya en el sistema penitenciario ya han sido más anuentes a cumplir con lo que el tribunal ha ordenado. El tribunal ordenó que se le garantizara, que se le dieran los requisitos mínimos para su subsistencia y los cumplió el sistema penitenciario. En las próximas semanas, Javier Duarte regresará a los tribunales de justicia para conocer si es entregado a su país para enfrentar cargos penales por hechos de corrupción y malversación de fondos públicos.